¡Feliz Navidad para todos los barrios! ¡Ah, sí! Si no se aprende en esta le va a poner un toscorrón bien machino a cada uno. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡From the bottom of my heart! ¡Feliz Navidad! 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 ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!